Música Música Y así voy a quedarme Música Y así mero te olvidé de mi reina Música 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 La bestia y mi lado está bien extrañándome Tras la botella y hasta cuando lo traje Y se me olvidó Ando bien, no sé cómo En el canazo tienes tarde, sé cómo estarme Y así voy a quedarme Y así voy a quedarme Mi gente de allá atrás, ese grito Todo el recinto, ese grito fuerte Ahora sí se siente la energía Quiero agradecer de todo corazón a toda mi gente que está en la primera fila Allá atrás, allá arriba Por acompañarnos esta noche El mariacheño y su servidor Estamos bien agradecidos Espero que la pasen tan chingón como nosotros Y se disfruten que haga, segundo Quiero medir más o menos Qué tan dolido vieron esta noche A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Por este lado, a ver Ay, 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 me duele tanto Que apagué con llanto, no haber sido un santo De este lado, a ver Ay, 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 me duele tanto Y ahora estoy cantando Y ahora estoy cantando Mis penas contando Fuerte Ay, 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 me duele tanto Yo лучше Y ahora estoy cantando Yo sé cómo estaban ¿Ahora qué terminamos? Y no sé si nombrar Ay, 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 air V wounduh Claro Yo tengo besos Abando Estén tan bien contenta Yo tengo en tus manos Y muchas sabes De ir Ay, 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 me duele tanto Que apague con llanto, no habré sido un santo Pero no me hagas de mí Yo estoy cantando, estoy disfrutando A ver quien sea piedra de mí Ay, ay, ay ¡Bésame, mi maría, señor! Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Mistia! ¡Eso! Ay, 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 ay Volte a un gol Que apague con llanto, no habré sido un santo Que apague con llanto, no habré sido un santo Que apague con llanto, no habré sido un santo Ay, 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 ay Volte a un gol Yo estoy cantando, estoy disfrutando A ver quien sea piedra de mí Ay, ay, ay ¿Por qué apague con llanto, no habré sido un santo